... Finaliza el partido 4-4, ¿qué valoraciones haces del partido? Bueno, pues si empezamos por la pista que hemos visitado, creo que es muy difícil sacar puntos aquí y como ha empezado el partido realmente ha sido mérito del equipo, hemos empezado ahí 3-0 que parecía que el partido se nos acababa ya para tener alguna opción y bueno, hemos querido seguir luchando, seguir intentando trabajar para que saliesen las cosas y así ha sido, ¿no? Al final hemos intentado sacar los 3 puntos, no ha podido ser, pero bueno, yo creo que hemos jugado un partido de tú a tú muy bonito para el espectador, pese a que nosotros queríamos los 3 puntos y entiendo que ellos también, ¿no? Y al final, lo que te digo, ¿no? Hemos venido a jugar sin ningún tipo de presión, intentando hacer las cosas bien pero bueno, siempre que vienes a una pista como la de Movistar Inter, pues al final se acaba complicando se han puesto 3-0 arriba, va contra corriente, pero bueno, el análisis general creo que ha sido bueno la intención del grupo y todo el trabajo que hemos hecho creo que ha salido a relucir y a partir de ahí, pues bueno, cualquiera se ha podido llevar el partido, al final un puntito para cada uno, pero contentos Y como bien has dicho, el Inter ha comenzado mejor, ¿qué es lo que ha cambiado para que pudierais lograr el empate? Bueno, en este tipo de partidos lo que no puedes hacer nunca es dejar de luchar y yo creo que el equipo en ningún momento ha dejado de luchar Se han puesto 3-0, no hemos puesto 3-2, se han puesto 4-2 y a partir de ahí, la segunda parte creo que hemos sido muy superiores, hemos tenido el control absoluto del partido y bueno, como te he dicho, al final podría haber caído para cualquier sitio, pero creo que ha sido un bonito partido para todos y al final, nosotros por nuestra parte, es verdad que no estamos contentos porque queríamos los 3 puntos, pero entiendo que ellos también Creo que los dos equipos nos jugábamos bastante y creo que en la segunda parte no hemos entrado Sinceramente, nos han creado dudas y no hemos sabido cerrar el partido Eso te iba a comentar, el equipo ha empezado en la primera parte ganando por 3-0 y en la segunda parte el Córdoba se ha remontado ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un exceso de confianza? No, confianza ninguna, lo que pasa es que ellos han subido el nivel también Se jugaban mucho, entrar en playoff y creo que a nosotros nos ha entrado dudas Lo que te digo, luego nos ha costado un poquito más, hemos empezado muy bien, la verdad, combinando muy bien pero luego no nos estaban saliendo bien las cosas y hemos estirado un poquito para atrás y al final, pues mira, empate ¿Qué ha pasado en la segunda parte? Hemos visto que ha habido muchas polémicas con los árbitros, muchas amarillas ¿Nos puedes contar un poquito qué ha pasado? Bueno, al final lo típico de los partidos Hay el juego que vemos todos y luego hay otro juego por detrás que bueno, que es lo de siempre A unos les permiten más, a otros menos, pero bueno, es fútbol y es lo que es Pues la verdad que Inter te exige mucho, hemos entrado un poco mal al partido bajo mi punto de vista Creo que nos ha costado los goles del principio, pero luego nos hemos repuesto bien Una pista complicada, un rival que te exige muchísimo y yo creo que el equipo se tiene que ir contento El Inter ha comenzado mejor la primera parte, ¿qué ha cambiado en la segunda parte para que pudierais lograr ese empate? Pues yo creo que la intensidad un poco, hemos salido un poco falto de intensidad Al final el Inter si le da espacio, pues te mete valores por la espalda, corres mucho, te exige mucho Y en la segunda parte hemos dicho que subí un poquito la intensidad y la verdad que se ha notado bastante En los últimos minutos del partido había un exceso de amarillas, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pasa en los partidos, al final cada uno pelea por lo suyo y nosotros yo creo que hemos demostrado Que en cualquier pista de primera, la de Barça competimos bien, la del Posta conseguimos ganar Y aquí hemos empatado, la verdad que el equipo ha mostrado su coraje Y lástima que en los partidos contra los rivales de nuestro nivel no hayamos podido sacar alguno de ellos La valoración es la primera parte excelente, la segunda para mí muy mal del equipo Porque al final hemos bajado la intensidad, hemos concedido goles que son errores nuestros Y nada, tenemos que aprender de eso y seguir ¿Qué cosas tiene que mejorar el equipo para que no ocurran esos errores que han pasado en la segunda parte? Nada, la concentración, porque al final nos vamos ganando la primera parte Y en la segunda parte nos vemos a favor del marcador y nos relajamos un poco Al final nos empatan y bueno, pues tenemos que remar y al final el empate ha sido lo más justo ¿Crees que se han escapado a los tres puntos? En la primera parte ibas ganando 3-0 y al final el Córdoba, como tú dices, se ha remontado Sí, para mí sí, porque al final hemos hecho una primera parte que podríamos haber metido de vez de 4, 6 o 8 Y nada, no hemos rematado, que eso es lo que nos falta también un poco Y la segunda parte, pues al salir relajados, no han empatado y nada, al final hemos querido conseguir Comportar a los jugadores los tres puntos, pero nada, se ha quedado con el empate ¿Con esta dinámica va a ser difícil conseguir quizá el título en los play-offs? No, yo creo que el equipo está bien, tenemos esa confianza Al final no ha salido una parte mala, pero bueno, tenemos esa confianza para el play-off Y esperemos hacer los tres partidos últimos en regular, muy bien Muchas gracias por tus declaraciones Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a vosotros